Estoy residiendo en Montevideo, gracias a que me han acogido los del Centro Cultural Español, en donde resido y estoy trabajando. En estos momentos estamos realizando un taller con gente de aquí, de Montevideo. Y también estoy preparando una exposición aquí en el Centro Cultural y también en la realidad de los IPAS, que esto será para finales de agosto.